¿Y qué nos trae aquí? Nos sentimos desconectados. Necesito internet ilimitado cuando esté en la calle. Pero también en casa. Los niños siempre lo piden. Sí, los niños. Y TVHD. El mayorcito ama el fútbol. Entonces necesitan algo ilimitado. Totalmente ilimitado. Nuevo plan total ilimitado. Con megas ilimitados en tu celular. Y en tu casa, Wi-Fi ilimitado. Y TVHD. ¿Lo quieres? Te conviene. Pídelo a los 817-4000. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.